Que dulce modo tenés de no estar Quédate así cuando te vas Como un aroma de sol en la piel Mucho verano después Que melancólico modo tenés De acompañar aunque no estés Tiembla en el aire del atardecer Verte por última vez Tanta vida mía Desvivir no sé A la lejanidad Me acostumbraré Pero va por dentro la procesión Sin señal de adiós Qué dulce modo de permanecer Como me das rumbo y ayer Hago de tanto trabajo de amor Lágrimas y resplandor Onda manera tenés de callar Cántame así cuando te vas Dejándome misterioso rumor De manante al interior Tanta vida mía Desvivir no sé A la lejanidad Me acostumbraré Pero va por dentro la procesión Sin señal de adiós Pero va por dentro la procesión Sin señal de adiós Sin señal de adiós Sin señal de adiós Sin señal de adiós Gracias por ver el video